En respuesta a una consigna operativa, policías de la Secretaría de Seguridad localizaron un vehículo posiblemente relacionado con un robo que se perpetró al interior de un automóvil en el municipio de Almoloya de Juárez. En la acción, detuvieron a tres personas como operables responsables. El sistema de arcos carreteros, ubicado sobre la carretera Tenango de Arista Toluca, a la altura de la colonia San Lorenzo Coacalco, al actual personal de la ESS adscrito al C5 sobre el cruce de la unidad de la marca Chrysler Boyagar de color arena, posiblemente involucrada en el ilícito el pasado 21 de agosto del año en curso. Policías de la ESS dieron alcance a la unidad motriz sobre la misma realidad en la esquina con Guadalupe Victoria, a la altura de la colonia Las Glorias, perteneciente al municipio de Metepec, donde le marcaron el alta al conductor para realizar una revisión protocolaria tanto a la unidad como a sus tripulantes. Al concluir, oficiales localizaron una bolsa de plástico que contenía una hierba verde y seca con características propias de la marihuana, además de una navaja y un bat de béisbol. En el lugar, los efectivos de la ESS detuvieron a quienes se identificaron como Germán N., Severo N. y Susana N. de 50, 51 y 31 años de edad, respectivamente. Después de hacer saber los derechos que la ley confiere, los detenidos junto con los objetos y el vehículo asegurado fueron presentados ante la agencia del Ministerio Público con sede en Metepec, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente a fin de determinar su situación jurídica. Edomex. Decisiones firmes. Resultados fuertes.